¿Piatín te aceptaron o te botaron de tu casa? Ahí está la pregunta Suculentos casteos Marquillo almuerza temprano porque tiene que trabajar temprano también acá en la cabina desde ESPN ESPN, ¿no? Primera sangre, Tsukimoto consigue sobre Pyke El siguiente va a ser Yadomi también, el daño es bastante elevado Va a conseguir, creo que win, tiene power shot Hay que confiar, papi, hay que confiar La diablada es peruana o boliviana, señor Julio Papi, la diablada es chilena, mi rey A ver, cuidado, Seimei Ahí está Tsukimoto Que cae a manos del equipo de Huascas Michelo, Michelo primero estaba en contra de Maduro y ahora está a favor de él, no entiendo Lo han convertido cual mismo cura de, como mismo sacerdote de Age of Empires, creo que a Michelo Cuidado en la parte superior, el Trumbo Langsload También Cruiser Crown, el Rolling Thunder, empieza a atropellar Dark Mago Rotación del Midlaner, de la parte superior, van a ir por ese, también el Tinker En problemas, Dios santo, como lo atropella, una, dos, tres, cuatro veces Inhabilitado Swatchback, el Street Crash también está llegando la respuesta Viene el IMP, tornado, no conecta Mamang Dias es el presente en la parte superior, el Indonesia Sí, son cuatro jugadores de Mongolia, uno de Indonesia Mamang Dias de Indonesia, Anxload, Sacred, Trumbo también Viene la protección del Defense Matrix, está en la bolsa, muere Tinker Bueno, consigue la baja, el Gotito Cuidado abajo y a Domi también en problemas Prepara, Rack of Souls, Tsukimoto, Snowball Artuella dice, Julio, ante todo, buenos días ¿Qué torneos están jugando? ¿Qué equipos peruanos están jugando? Esta es la Regional Champion Jugó el equipo De Infinity, está jugando Team Wask y también, bueno, el equipo De OG en representación de Sudamérica, digo Europa OG, dos de Sudamérica Uno de Europa A ver Ahí aparece, es derriado mi tornado, ¿qué pasó? Oh, invokercito amigo mío, ¿qué pasó mi brother? Se queda ahí, Mamang Dias, está en la bolsa Desaparece invoker, right click de parte de Pike Baja de 1, 2, 3, también pulverizar sobre Tinker Cuidado con el Seymour El Trumbo es bueno, no tiene Defense Matrix Double kill para Pike Responde Sudamérica Reyes Ahí, ahí, ahí Si pierden, quedan eliminados, sí Es partida de eliminación, amigos míos Canto de Sirena Acansado de hacer ella Tenga cuidado también, cuidado con ese Requiro Souls Uy, de la muerte Va a desaparecer también Está en la bolsa Dos races También está muerto el pobre Uy, Dios mío Creo que combinación Double kill Pike Dominating Acansado de hacer ella En español El Canto de Sirena Muy buena onda los casters Que tuvimos el placer de conocerlos En el TI de Singapur The International de Singapur Smoke del equipo de 1, 2, 3 A la zona inferior Va a ser creo que Pike el objetivo Lo van a encontrar Pike También junto con Yadomi Se revelan Tsukimoto Aparece también 4, 2, 3 El tornado Bonita la ejecución El EMP también está en el campamento cerrado Tiene que aparecer Dark Mago Pone Swashbuckle en problemas También Pike desaparece Ultimate Rolling Thunder Empieza a atropellar todo a su paso Una baja más Tsukimoto Cuidado Pulverize 1, 2 y 3 Sacred Consigue la inhabilitación Y Mamandaya No le va a contar Avanza Pero amigo Avanza Avanza amigo Swashbuckle del Mago Consigue el aquile Mateo el gotito Tres bajas por uno Se retira Tsukimoto Sacred Ahí Bueno se va Seimei Ahí cuidado Dark Mago ¿Puede enviar hidras? No Las hidras están prohibidas Amigos Por decreto supremo Hidras prohibidas Ojo cuidado La parte de medio Pulverizar Está muerto Mamandaya Muere el indones Bueno pinta bien La partida para Huasca De momento Pinta bastante Bastante bien Están jugando de buena manera Creo que están Teniendo comunicación Un poquito más elevada Me sirve ¿Dónde te dono? Pasa Yape Dice que rico Gentita Gracias 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 amigos Por aportar Es para un nuevo micrófono Gracias gentita Por aportar Es para un nuevo micrófono Un micrófono Que nunca me voy a comprar Pero les digo Para que me apoyen Gracias amigos Muchas gracias Que lindos que son Ahora Chúpenme el cohete Roshan Smug del equipo De 1, 2, 3 Cuidado amigos míos Se viene 1, 2, 3 Está con Smug También lanza las copias Cerca la medusa Mejor dicho La naga Siren Van a ir por Yadomi Cuidado con el canto de sirena Han cansado de hacer ella Los mandan a dormir también Cuidado con el daño Pon encima Ojo Mientras atraparan a Tsukimoto Está muerto Snowball compro un poco más de tiempo Pero creo que está en la bolsa Amigo mío Déjate llevar Tsukimoto Aguanta un poquito Nada más Está muerto Requebra fue otra muerta Aleja también al Bristleback Mientras un poco más abajo También van por Inboker Está muerto Mamandaya Dos bajas Mientras tanto van por quien También arriba Cuidado con ese Bristleback Cuidado con el daño también De parte de Magos Cerca de 6.5 Se compra para volver Que va a ser el Tuscar de Tsukimoto Omae Womo Sin derrudo En la parte superior 4, 2, 3 Viene también el Defense Matrix De ese E El team que no tiene mucha mana Hay persecución todavía Se mantiene la agresión Oh Lo atropella Sacred Y ahora va a ser el siguiente 4, 2, 3 También el daño mágico Aguanta mucho El Goto está en la bolsa Domina y tu parabenismo Pone el látigo Defense Matrix Aguanta un poquito nada más A entrar Sacred Cuidado con la espalda Empieza a botar las espinas Y está muerto también Bristleback muere También Agassar En dos soportes A intercambio de las bajas Que tuvo el equipo De 1, 2, 3 A ver ¿Quién está mandando? Vamos a mandar su rico saludo Uy Amslo Roshan ¿Para quién? La inmortalidad que llega Gracias amigo Por tus 50 centavos O yo Ah Eres Goto Muchas gracias papi Fuerte abrazo rey Esas teamfights Dan pena Cualquier rato Les dan el comeback Tornado Ojo que cancela la ejecución Mamac Dye en problemas El invoker El trombo Le empieza a caer también Uy cuidado con el daño Van Aeble Su back Parece que sí está muerto Amigos Dios no dura nada Venga para acá Está en la bolsa Quita la primera vida Se viene el segundo Roshan Amigos Dímelo Qtipo Presión ojito Matthew empieza a retirarse Pike Hans Lowe Se viene por la diagonal Los del verde No deseamos saluditos Dice Ya listo Paul Bryce Uno Dos Tres Swashback Está muerto Tsukimoto A ver El bristleback Tiene bloodstone Cuidado Nada raro Que puedan salir Esas 46 kills También que han dicho Yo si estoy en USA New York Creo que no Estados Unidos Creo que está limitado En ese aspecto No solamente por 1xbet Creo que otros Otras casas también Se armó la gran En la parte de medio Rolling Thunder De parte de Mago Empieza a atropellar A todo el mundo Cuidado Desaparece Mr.Bank También cuidado Con el daño Mamita querida Son tres bajas Van por el bunker Ahora si Mamang Daya Parece que le van a dar La real Mamang Daya Está muerto Swashbuckle Deja de llevar Cuatro bajas Y el siguiente También va a ser El pobre De la Windrunner La van a encontrar Está muerto Y Wime A favor de los Huascas We can seek Double kill Para Sacred Red Team Wask Es un proyecto serio Westfall Fun Bueno parece que ya van Bastante tiempo Con el tag Así que Creo que si quieren Consolidarlo Como un proyecto serio Listo Rey Caspita Te ama El señor Brian LFS Papi Te ama Brian Con mucho cariño Para Rey Caspita Que fluye el amor Julio te vendrías a Perú Porque en Bolivia Se está volviendo Venezuela Uy cuidado La BKB Pulver Ice El MP también El Lance Lowe Están en espacio cerrado Y otra vez Pequeño Terror Ice Perfecto por parte De la Willow Está inhabilitado Cuatro, dos, tres No puede lanzar tampoco Las espinas Está con la Silver Age Está con el ¿Cómo se dice? Con el Broker Con el Break Perdón Desaparece uno También muere el Invoker Amigos Aquí lo van a cantar Aquí está cantado Sí, lo acepta amigos Se va a terminar la partida Se acabó Se acabó GG Waska Se lleva la victoria Se mantiene de pie Dentro de esta Regional Champions El equipo de Uno, dos, tres Las tres mellizas No puede lanzar ni la Con su mousepad de narutito, huevón. Tamar, quedó eliminado. Mira, todos son niños ahí, literalmente.